La observación es importante para la ciencia. Es palabra de origen griega. El griego tiene mucha influencia sobre el idioma de ruso. Buenos días. Ustedes ya saben que yo quiero mejorar mi dominio del idioma de español. En este caso, estamos estudiando español con Duolingo como alguien que ya habla ruso. En este curso, vamos a empezar con la ciencia. La llave es para nivelar al segundo nivel. Se puede fácilmente ver que ya tenemos nivel 1 en cada lección. En este caso, vamos a tratar de alcanzar el nivel 2. El universo no tiene límites. Su hija estudia la química. Su hija estudia la química. Su hija estudia la química. La temperatura se despegó. La temperatura se despegó. Son sustancias muy fuertes. Son sustancias muy fuertes. Es una fuente muy fuerte. Me gusta la física. Me gusta la física. No me gustan sus métodos. No me gustan sus métodos. Me gusta sus métodos. El laboratorio. Laboratoria. Puede ver que en ruso es femenino. En español es masculino. Encontró cinco errores en cinco líneas. Encontró cinco errores en cinco líneas. Cualquier on o aná. No importa. Encontró cinco errores en cinco líneas. Encontró cinco errores en cinco líneas. Tecnический análisis. El análisis técnico. El análisis técnico. El volumen. Notice here that the Russian doesn't have an article. Abyom técnico. Las técnicas. Las técnicas. La energía. Again, note. Energía. Doesn't have an article. La viudinia vajna ya nauki. La observación es importante para la ciencia. La observación es importante para la ciencia. La viudinia vajna ya nauki. El método. Miete. Tesis. La tesis. Tesis. Es palabra de origen griega. El griego tiene mucha influencia sobre el idioma del ruso. Proporcia. La proporción. La proporción. En ambos idiomas, la palabra es femenina. La palabra es femenina en ambos idiomas. Teoria. Teoría. La teoría. See a lot of Greek in the vocabulary of the sciences. Y es verdad, no paviochnisto. Hay agua en la superficie. Hay agua en la superficie. Y es verdad, no paviochnisto. Vada adienis citerioch elementos. El agua es uno de los cuatro elementos. El agua es uno de los cuatro elementos. Vada adienis citerioch elementos. Yadra. Vajna ya chas aftekar. El núcleo es una sección importa en las células. El núcleo es una sección importante en las núcleas. Gracias para su atención. Gracias por mirar mi video. Haz el favor de suscribirse. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.